Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas un saludo a Federico Mayor y muchísimas gracias también a la concejala por estas palabras, por esta inauguración de la jornada, que es una jornada que empieza esta tarde con esta ponencia marco y continuamos mañana con la presentación de algunas experiencias sobre el derecho a la ciudad. En primer lugar, presentarme. Soy Manuela Mesa, soy codirectora del Instituto de Mospat y directora de CEIPAT y junto con Elena Bosquero y con Ángel González, hemos trabajado junto con el equipo del Servicio de Convivencia para diseñar estas jornadas. Unas jornadas que son las segundas jornadas. El año pasado se hicieron de forma virtual y realmente estamos muy contentas de que este año se pueda hacer de forma presencial, a pesar de las restricciones y de las dificultades y que tengamos que estar con la mascarilla. Pero en cualquier caso, desde luego, es una oportunidad para poder generar pensamiento colectivo, para poder intercambiar ideas, experiencias. Y bueno, pues gracias también por el esfuerzo de, a pesar de todo, de poderlo hacer presencial, que yo creo que es muy importante. El derecho a la ciudad, las ciudades por los derechos humanos. Hay muchas formas de nombrarlo, pero sin ninguna duda es un concepto que es muy inspirador, que inspira muchas prácticas ciudadanas. Y cuando hemos estado pensando qué iniciativas, qué propuestas se podrían presentar, pues hay muchísimas iniciativas. Yo diría que el derecho a la ciudad es una forma de multilateralizar las agendas locales, de llevar lo local al ámbito multilateral. Y una posibilidad de crear, como se ha dicho ya en la inauguración, de hacer efectiva esa democracia desde lo más cercano, desde lo que los ciudadanos y ciudadanas viven en el día de hoy. Entonces, en el caso de estas jornadas nos hemos centrado en dos dimensiones, en lo que tiene que ver con la participación y lo que tiene que ver con la discriminación. O sea, dentro de lo que es el derecho a la ciudad, que es un concepto muy amplio, que abarca muchas dimensiones de los derechos humanos, pues en concreto se ha querido incidir en estos dos aspectos, porque son los aspectos que se trabajan desde el servicio de convivencia. Y para empezar estas jornadas tenemos la suerte y el privilegio de contar con David Bondía, que es una persona referente en el ámbito de los derechos humanos, que yo desde luego lo conozco, no desde hace mucho, pero colaboró en una publicación que hacemos en el anuario de CEIPAD, cuando fue el 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, pues contribuyó con un artículo. Y David Bondía, desde luego, bueno, él ha sido presidente del Instituto de Derechos Humanos en Cataluña, es miembro del patronato de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, él es profesor en la universidad, aunque ahora mismo está casi intentando estar en excedencia, me decía, pero lo que más significativo y lo que es que en este momento es, a ver si lo puedo decir, es sindic de Grougues de Barcelona, una figura pues muy interesante que, digamos, que ahora nos explicaré igual un poquito más con este reto de lograr que el Ayuntamiento de Barcelona sea una institución de referencia en los derechos humanos. También aquí en Vitoria-Gasteiz hay un sindic y, bueno, pues eso también es algo que creo que es una referencia importante, esa figura, digamos, que vela por los derechos humanos. Entonces, bueno, David, le hemos pedido que nos hiciera una conferencia marco y después daremos paso al coloquio, a las intervenciones, a los comentarios que quieran hacer. Así que muchísimas gracias, David, por haber aceptado venir, por estar aquí con todos nosotros y con todas nosotras y, nada, con muchas ganas de escucharte. Perfecto. Aral Chaldeón, buena tarde, buenas tardes. Lo primero, gracias por invitarme, encantado, a la organización, concejala, y también a la defensora vecinal de Vitoria-Gasteiz y al exdefensor que están aquí presentes, donde yo creo que es importante, sobre todo, reflexionar, porque me parece que ya vamos con verdades absolutas y la importancia de hablar de derechos humanos es que no hay verdades absolutas, sino reflexionar, pensar en voz alta y debatir. Entonces, yo lo que voy a intentar plantear es este debate sobre, ya no tanto las disquisiciones doctrinales sobre el derecho a la ciudad o derechos humanos en la ciudad, sino los retos que nos plantean. Los retos que nos plantean y vamos a intentar irlos desgranando poco a poco. En primer lugar, pensemos que hoy, estando aquí, las personas que estamos aquí somos personas afortunadas. Personas afortunadas en el ámbito de los derechos humanos. Porque si reflexionamos un poco y pensamos, decimos, bueno, es que nosotras, sin movernos de esta sala, tenemos cinco planos de garantía en materia de derechos humanos. Don Federico Mayor Zaragoza hacía referencia ahora a Naciones Unidas. Tenemos el plano de Naciones Unidas, tenemos una garantía de los derechos humanos por los tratados internacionales que se han concluido, los mecanismos de garantía, Comité de Derechos del Niño, Comité de Derechos Económicos, Ceres y Culturales, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, las relatorías especiales. Por lo tanto, tenemos ese marco de referencia. Bajamos un poco más, sin movernos de aquí, y tenemos el marco de referencia de Europa, Consejo de Europa, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También hacía referencia don Federico Mayor Zaragoza la Unión Europea con la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, bajamos un poco y tenemos otro plano de referencia. Bajamos un poco más y vamos al ámbito estatal. La Constitución nos garantiza derechos. La Constitución establece mecanismos de garantía. Bajamos un poco más y no nos movemos de esta sala. Los Estatutos de Autonomía, el Estatuto de Autonomía también reconoce derechos y establece mecanismos. Y también, sin movernos de esta sala, el ámbito municipal es que en el ámbito municipal también hay el reconocimiento de derechos. Entonces, sin habernos movido de aquí, vemos que hay cinco planos de garantía, pero tenemos un problema. Tenemos un problema que es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque el plano más garante es el más cercano. El plano más garante en materia de derechos humanos tiene que ser el más cercano, tiene que ser el ámbito municipal. Pero la mayoría de la ciudadanía le hablas de Naciones Unidas y sí, sabe alguna cosa. Le hablas de la Unión Europea o del Convenio Europeo de Derechos Humanos, le hablas de la Constitución. Pero cuando vamos a hacer referencia al plano local, hay un gran desconocimiento. Y siendo conscientes que el más garante no es Naciones Unidas. El más garante, el que debe garantizar más derechos, es el ámbito más cercano, que es el ámbito municipal. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar, a dar a conocer estos conceptos. Por lo tanto, aquí yo lo que haría es, después de ver que es el más cercano, es el municipal y el que tiene que garantizar más derechos, ver que esto lo vamos a hacer con tres objetivos. Un primer objetivo es reivindicar el concepto de derechos humanos de proximidad. Derechos humanos de proximidad. Si estamos hablando de derechos humanos en la ciudad en el siglo XXI, tenemos que reivindicar este concepto de derechos humanos de proximidad. ¿Cómo definiría yo qué son los derechos humanos de proximidad? Son las necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes a las personas, a todas, que deben ser cubiertas para garantizar el derecho a una vida digna de ser vivida en el ámbito municipal. Claro, si esto me lo hubieses preguntado hace dos años, yo hubiese dado esta definición, pero hemos tenido una pandemia por medio. Y dos años después, se me pregunta qué son los derechos humanos de proximidad. Pues diría que son las necesidades básicas, las aspiraciones legítimas inherentes a todas las personas que deben ser cubiertas para garantizar una vida digna de ser vivida. Por tanto, hemos tenido una pandemia, pero no nos ha cambiado el concepto de derechos humanos de proximidad. Lo que sí que la pandemia nos ha puesto delante del espejo, realidades que no queríamos ver. Realidades que no, por las dinámicas nuestras, no las percibíamos, no percibíamos las desigualdades que había, no percibíamos que el confinamiento no ha sido para todo el mundo por igual, no percibíamos muchas realidades y lo que hay que insistir en este aspecto. Por tanto, tenemos que ver que esta pandemia nos ha puesto delante del espejo y también nos pone en un reto. En un reto, ahora hay tres relatos sobre derechos humanos de proximidad. En derechos humanos en general, pero derechos humanos de proximidad para salir de esta situación. Un primer relato es un relato catastrofista. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Esto nos ha quebrado, como sociedad nos ha quebrado, y tendremos que priorizar algunas cosas, pero dejar muchas de lado. Un segundo relato es el del miedo, el del terror, el de la seguridad. No, no, ahora la seguridad antes que nada y renunciemos a derechos en aras a una mayor seguridad. Pero hay un tercer relato, y es el relato que hacía referencia Federico Mayor Zaragoza. El relato de la imaginación humana. La imaginación humana. Ante una crisis tenemos que salir reforzados. Y la única forma que podemos salir reforzados de esta crisis es con más derechos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es implementar más derechos. Nada de aceptar recortes y aceptar renuncias, sino que vamos a salir reforzados con estos derechos. Y esto lo que implica es dónde los vamos a tener que reclamar. Al ámbito más cercano. Al ámbito municipal. Es el ámbito más cercano. Y aquí el segundo objetivo es reivindicar un concepto que es el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es la Administración más cercana a la que tengo que recurrir para que me garantice esos derechos que deben ser cubiertos? Ámbito municipal. Pero siempre se había planteado, siempre se han visto las ciudades como una subsidiariedad ejecutiva. Se decide desde el ámbito nacional, se decide en el ámbito autonómico y la ciudad se limita a ejecutar. No, no. Lo que tenemos que ahora empezar es a reivindicar un principio de subsidiariedad garantista. Cuando en el ámbito estatal o en el ámbito autonómico no se quieran cubrir necesidades básicas, las ciudades van a tener que dar un paso adelante para cubrir esas necesidades básicas. Y ahí vemos la importancia de estos derechos humanos de proximidad. Y como hacía referencia antes la concejala, es que pasó, estamos haciendo ahora mención a la crisis del 2008. No, no, ya pasó antes esta crisis. En el final del siglo XX hubo un retroceso brutal en materia de derechos humanos por parte de los Estados. Y las ciudades dieron un paso adelante. Las ciudades dieron un paso adelante y por eso se adopta la Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos de la Ciudad. Las ciudades dicen que no vamos a aceptar este retroceso en materia estatal. Nosotras nos vamos a posicionar y dar un paso adelante para garantizar estos derechos. Pues ahora es el momento otra vez de que las ciudades reivindiquen este principio, que lo reivindiquen las ciudades pero que lo reivindique la ciudadanía, este principio de subsidiariedad garantista. Cuando las administraciones estatal o autonómica no quieran ofrecer y garantizar derechos, vamos a tener que reivindicarlos desde el ámbito municipal. Y el tercer objetivo… Me ha chafado la conferencia don Federico Mayor Zaragoza porque sabe mucho. Cuando ha hablado de la democracia. Y es este tercer objetivo, reivindicar una democracia de proximidad. No quedarnos con los grandes titulares de la democracia, sino una democracia de proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que veamos las dimensiones que tiene la democracia. La democracia muchas veces nos la planteamos y sobre todo desde clase política se plantea como una democracia representativa. No, la democracia es mucho más que esto. Es una democracia igualitaria, una democracia garantista, una democracia plural, paritaria, democracia interseccional, democracia solidaria. Por lo tanto, vemos que hay muchas dimensiones que van más allá de la democracia representativa. Lo abordaré después, pero entendiendo que la democracia es un sistema de valores. No nos quedemos solo como democracia, como régimen político. Y los derechos humanos como sistema de valores se crean de abajo hacia arriba. Por lo tanto, insistiré que el primer reto es esta democracia como sistema de valores. Vistos estos tres objetivos y este concepto de democracia de proximidad, lo que tenemos que ver es qué nos ofrece el ámbito, qué le podemos pedir al ámbito municipal o qué debemos reivindicar en el ámbito municipal. El espacio. Y tres dimensiones de este espacio. Tres dimensiones. Una sería un espacio de resistencia. Un espacio de resistencia. ¿Para qué? Para poder denunciar políticas excluyentes y discriminatorias. Por lo tanto, tenemos que reivindicar este espacio de denuncia. También un espacio de disidencia. Ver que han surgido muchos movimientos alternativos que están reivindicando estos derechos humanos de proximidad. Por tanto, dar voz a estos movimientos alternativos. Y también un espacio de liberación. Un espacio de denuncia de políticas que no protegen a colectivos vulnerabilizados y denuncias de políticas que no corrigen las diversidades. Yo creo que estos espacios de liberación, de resistencia y de denuncia son importantes, que los tengamos claros. ¿Por qué? Porque desde la sociedad civil queremos una administración. No queremos cargarnos la administración, sino queremos ayudar a la administración a cumplir un objetivo claro, que es garantizar los derechos humanos de proximidad. Esto lo que implica es apostar por otro tipo de forma de entender los derechos humanos. Históricamente se habla de cuatro fases de consolidación de los derechos humanos. Una primera fase es una fase de positivar los derechos. Es decir, ahora tenemos muy claro que los derechos lo que queremos es reclamarlos. Pero históricamente no era así. Históricamente veníamos de los privilegios. Las administraciones concedían privilegios y era forma arbitraria, discrecional, y por tanto, de la misma forma que los concedían, los retiraban. No, no. Pero hubo un conjunto que luchó para que estos privilegios se transformaran en derechos. ¿Quiénes fueron? Las élites. Las élites clero, nobleza y burguesía consiguieron que pocos derechos para las élites, para pocos. Esta fase pasó a una segunda fase, que era una fase de generalización. La ciudadanía no quería que solo las élites tuvieran derechos, sino extender los derechos a toda la sociedad. Por tanto, lo que reivindicaba era pocos derechos para muchos o para toda la ciudadanía. Una tercera fase es la internacionalización. No podemos dejar los derechos humanos en manos de las administraciones estatales, sino que hay que fiscalizarlas internacionalmente. Una cuarta fase es la de especialización o especificación. Yo creo que es importante, por algo que decía también don Federico Mayor Zaragoza, de movimientos que han llegado a ocupar cargos de responsabilidad en unas elecciones y discursos que son negacionistas en materia de derechos humanos. Yo abogo que, y luego ya podemos debatir, que nos equivocamos cuando no defendemos nuestros argumentos frente a estos negacionistas. En esta fase de especialización o especificación, ¿qué es lo que se hace? Ya hemos generalizado la garantía de los derechos humanos, pero hay colectivos en nuestra sociedad que son colectivos, en nuestra sociedad que son colectivos, yo no diría, como dicen Naciones Unidas, vulnerables, yo creo que es mejor hablar de vulnerabilizados, porque si no, no nos vamos a las causas estructurales. Colectivos vulnerabilizados, refugiados, personas refugiadas, migrantes, niños, niñas, mujeres, porque yo creo que las mujeres que os digan que sois un colectivo vulnerable, os tienen que reventar. Pero sí que hay circunstancias que vulnerabilizan en nuestra sociedad a las mujeres. Personas con diversidad funcional, etcétera, que tienen unos derechos especiales. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las personas migrantes o las personas refugiadas en nuestras ciudades. ¿Tienen derechos por ser migrantes o refugiadas? No. Tienen derechos por ser personas y una protección complementaria por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, por la situación de migrante y de refugiada. Y esto deberíamos saber explicarlo. Y deberíamos, desde instancias institucionales, desde la universidad, desde la sociedad civil, etcétera, explicar que tienen más derechos que nosotras. ¿Por qué? Porque viven una situación de vulnerabilidad. Y estas son las cuatro etapas de consolidación en materia de derechos humanos. Hoy en día tendríamos que hablar de una nueva etapa. Tendríamos que hablar de una nueva etapa y yo ahí le pongo el título de la revolución de los derechos humanos o el concepto de derechos humanos emergentes. O también hablar de la interacción o hablar de, que mañana hay una ponencia dedicada a esto, de la incorporación de la perspectiva interseccional al ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos cambiaría la visión en materia de derechos humanos y realmente lo que tenemos que empezar a ver es a incorporar esta perspectiva interseccional, a ver las múltiples discriminaciones, a ver las causas y los efectos y, sobre todo, a ver una cosa importante es que sí que hemos aprendido en materia de derechos humanos en el siglo XXI, ya sabemos, pero lo que hacemos muchas veces desde el ámbito de las administraciones se aplican políticas únicas o recetas únicas. De la misma forma que si todas las que estamos aquí tuviéramos una misma dolencia y fuéramos a un centro facultativo, nos recetarían diferentes medicamentos por nuestras enfermedades crónicas, nuestra edad, etc. y esto lo aceptamos, en materia de derechos humanos tenemos que aceptar también no aplicar decisiones únicas a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es tan discriminatorio tratar de forma desigual a personas iguales como tratar de forma igual a personas desiguales. Y este es el paso que tenemos que empezar a dar en materia de derechos humanos. Y es el reto, es un reto. ¿Por qué? Porque la solución más fácil es, tengo esta normativa, aplico esta normativa y me sigo a quien venga. Entonces, aquí creo que hay que incorporar esta perspectiva. Hasta aquí era la introducción. Ahora vamos a los retos. Eso es lo que tenemos los y las juristas, que a veces somos ordenaditos. No nos entiende nadie, pero somos ordenaditos. Yo creo que tendremos unos diez retos a abordar. El primer reto, me parece que es, como apuntaba Federico Mayor Zaragoza, es esta interacción entre democracia y derechos humanos. Es importante. Y ya viene esto, viene de la conferencia de Viena del 93, cuando gran crisis de valores en materia de derechos humanos. El documento final lo que habla es fortalecer esta relación entre democracia y derechos humanos y fortalecerla en el ámbito local. Naciones Unidas en su momento entendió que era fortalecer el régimen político, luego se dio cuenta que no tenía sentido, que tenía que empezar a trabajar como sistema de valores. Y como sistema de valores es importante porque, claro, si nos planteamos en nuestras ciudades, ¿quién participa en la configuración de este sistema de valores? Todas las personas que estén en nuestra ciudad. No vamos a distinguir entre nacionales y extranjeros. Y no vamos a distinguir entre extranjeros regulares y irregulares. Sino el sistema de valores tiene que participar en su configuración todas las personas que se encuentren en nuestra ciudad. Básicamente, ¿por qué? Porque si vamos a casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, nos hablan, el primer derecho es que las altas partes contratantes garantizan X derechos a las personas bajo su jurisdicción. Bajo nuestra jurisdicción están todas las personas independientemente de la situación de irregularidad en la que se encuentren. Y ahí nos abre varios debates, varios conceptos que tendríamos que empezar a plantearnos. También, don Federico de Mayor Zaragoza hablaba de que hemos apostado mucho por la tolerancia. No, no nos sirve ya la tolerancia, sino que tenemos que apostar por la convivencia. Hemos apostado mucho y ahora se está hablando mucho de, y se ha puesto de moda, porque se ponen muchas etiquetas de moda, de la interculturalidad. Bueno, pensemos un poco, pensemos si esta apuesta por la interculturalidad es real o no es real. A mí me parece que estamos más en un modelo multicultural que en un modelo intercultural. Modelo multicultural en el que hay una cultura hegemónica y las demás están alrededor, pero la cultura hegemónica es la que marca las directrices. En nuestras ciudades no puede ser así. Tenemos que empezar a plantearnos que no hay ninguna cultura plena. ¿Por qué? Porque si hay una cultura plena no hay debate intercultural, porque si mi cultura es plena, ¿qué voy a debatir con otra que sea inferior? Por lo tanto, hay que darle una vuelta a esto, darle una vuelta y hacer una apuesta que no solo sea un eslogan, sino que sea real por la interculturalidad. Y lo primero que implica es renunciar a cosas de la propia cultura para poder abrir un debate. Otro concepto importante y, por tanto, un debate, que es el debate de la diversidad. La riqueza de nuestras ciudades hoy en día tiene que ser la diversidad. Y explotemos esta diversidad, la riqueza de nuestras escuelas, la riqueza de nuestras ciudades, la riqueza de nuestros barrios, la riqueza de nuestros distritos es la diversidad. Y, por tanto, tenemos que canalizar esta diversidad y convertirlo en normas de comportamiento en el día a día en el ámbito municipal. Y ahí también nos provoca reflexionar sobre el concepto de identidad. Nos estamos muchas veces perdiendo el tiempo en buscar nuestra identidad y buscar solo una identidad. Y ahí podemos recurrir a Amin Maluf, de decir, es que a veces buscamos identidades como, identidades asesinas, como contraposición a otras. Bueno, el ejemplo es, vayamos a América Latina y vayamos a América Latina y preguntémosle a una mujer campesina, indígena, pobre, lesbiana, colombiana, que se identifique. Y te lo dice clarísimo. Soy mujer, lesbiana, campesina, pobre, indígena. Por lo tanto, empecemos a ver la riqueza de la diversidad pasa también por la riqueza de ver que tenemos múltiples identidades. Y esto lo que tenemos que verlo es reflejado en nuestros ámbitos municipales. Dicho esto, abordemos un segundo reto. El segundo reto es la administración es necesaria en los derechos humanos. No creo que sean de construir desde abajo, pero la administración tiene un papel fundamental. Y hemos dicho antes, y el papel fundamental aquí, en este momento, son las administraciones locales. Pero lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre esta relación vertical entre la administración y la ciudadanía, que ahí es importante también reflexionar sobre el concepto de ciudadanía, porque el concepto de ciudadanía que nace paralelo a un concepto incluyente, como los derechos humanos que son incluyentes, hoy lo estamos manipulando muchas veces o desde determinada clase política se está manipulando y se utiliza de forma excluyente. Se utiliza la ciudadanía para excluir a determinadas personas que se encuentran en nuestras ciudades. No, no, la ciudadanía somos todos. Entonces, aquí lo que hay que plantear es esta relación vertical necesaria entre la administración y la ciudadanía y el papel en materia de derechos humanos. Y ahí lo que implica es que la administración garantiza, pero la administración no otorga derechos. sino esta cancioncilla de que la administración está otorgando derechos. No, no. La administración garantiza el ejercicio de derechos. Por ejemplo, la administración no está otorgando a una comunidad musulmana que pueda ejercer el culto al dar un permiso en la mezquita. No. La administración está garantizando que lo puedan realizar en unas condiciones adecuadas y puedan ejercer un derecho que es propio de la persona y de la comunidad. Por lo tanto, rompamos este argumento de que otorga. También, en su momento, Ana Arendt, lo que empezó a decir, no, cuando se proyecta la garantía de los derechos humanos, pasaba que en un determinado Estado había personas que no tenían garantizados estos derechos. Ella lo llamaba los sin Estado. Los sin Estado, en su momento, de Ana Arendt, veamos hoy en nuestras ciudades. Los sin Estado son aquellas personas que no están regularizadas, aquellas personas que están vulnerabilizadas, aquellas personas que estamos condenando a vivir en infraviviendas o en asentamientos. Empecemos a ver que no podemos actuar como una administración protectora hacia los nuestros y una administración depredadora hacia aquellos que no consideramos como nuestros. Por tanto, hay que revertir esta situación. Y también hay que reformular el concepto de administración, porque venimos con unas dinámicas, no solo locales, sino todas las administraciones. La administración existe para ejercer competencias sobre la ciudadanía y el territorio. No. Lo que le da la razón de ser a la existencia de la administración es las personas que se encuentran en el territorio. Lo que legitima, lo que fundamenta la existencia de una administración es que hay personas. Tercer reto. Son retos que no concluyo, sino que los lanzo para un debate posterior. Tercer reto. La administración que garantiza, también la administración puede vulnerar derechos. Por tanto, lo que nos encontramos es que quien tiene el papel de garante también puede tener el papel de vulnerar. Muchas veces hemos aprendido y aprendemos a ver cuándo la administración vulnera derechos por acción. Pero el reto hoy en día es empezar a ver cuándo la administración vulnera derechos por omisión. Porque la mayor vulneración de derechos se está produciendo por omisión. Cuando la administración no actúa como garante. Ejemplos. No sé la realidad de Vitoria Gasteiz, la verdad. Pero ¿cuántos parques infantiles hay adaptados para niños con diversidad funcional? ¿Cuántas medidas de servicios sociales, no solo Vitoria Gasteiz, sino cualquier ciudad, se están adoptando que vayan más allá del asistencialismo? Más allá del asistencialismo. Muchas veces pensamos, no, es que este colectivo vulnerabilizado con una vivienda o teniendo una vivienda o una pensión ya tiene suficiente. No. Tenemos que empezar a hablar de proyectos de vida, proyectos educativos. Y proyectos laborales. Tenemos que empezar a ver la idea de la administración de cubrir todos estos proyectos. Por tanto, no proteger a colectivos vulnerabilizados también es una forma de violar derechos. O también miremos cuántos transportes públicos están adaptados para personas con movilidad reducida. Empecemos a analizar de que la administración igual no está cubriendo ese papel. Aunque el transporte, que luego haré referencia a esto, aunque la empresa transportista sea una empresa privada. No olvidemos que son servicios públicos. No olvidemos que son servicios públicos. Insistiré lo bueno en la necesidad de recordar, como decía antes la concejala, que son bienes comunes. Los servicios públicos, por mucho que se hayan externalizado, son servicios públicos. Y hay que controlarlos desde la administración. El cuarto reto es… ¿Cómo sería? Sería como… Comparar. Nos comparamos mucho. ¿Qué es mejor en materia de derechos humanos en la ciudad? ¿Barcelona o Vitoria Gastei? Y somos muy dados a compararnos. Y normalmente, cuando en el ámbito municipal… No, no, no aporto ninguna solución. Pero en el ámbito municipal o en cualquier ámbito de derechos humanos nos comparamos, no nos comparamos con lo mejor. Sino buscamos las comparativas para ver que lo estamos haciendo no tan mal como otros ámbitos. Y entonces lo que tenemos es que cambiar estas dinámicas. ¿Por qué? Porque detrás de una comparativa siempre hay un reconocimiento de que las cosas nos están haciendo bien. Cuando con políticas de recepción de la inmigración. No, es que igual el tema de la primera recepción se está haciendo mejor aquí que en otra ciudad. No. Lo que hay que cambiar estas dinámicas y busquemos las buenas prácticas. Seamos honestas y veamos que hay cosas que se están haciendo fuera que podríamos incorporar aquí y que mejorarían la situación de aquí. Y, por tanto, no nos tiene que caer los anillos por ver que hay cosas en América Latina, hay cosas en África, que se están haciendo muy bien en temas de derechos humanos en la ciudad y las tenemos que incorporar aquí. ¿Por qué? Porque igual estamos agotados y agotadas de ideas y, bueno, pues veamos que igual hay impulsos que son muy necesarios. Muchas veces el referente de derechos humanos en la ciudad… No, el referente de derechos humanos es América Latina. El derecho a la ciudad es un concepto que surge en Brasil. Incluso la constitución brasileña reconoce el derecho a la ciudad. Por lo tanto, veamos las experiencias que podemos aportar aquí para mejorar aquí y, si tenemos buenas prácticas para exportar, también trabajemos en esto. Pero no busquemos justificaciones en las comparativas. El quinto, ¿no?, me parece, el quinto reto. Nuevas realidades, nuevos derechos. Nuevas realidades, nuevos derechos. No nos quedemos en una visión de los derechos humanos en la ciudad, en una visión importante, lo que se hizo en 1948. Importante, los desarrollos históricos en materia de derechos humanos, pero adaptemos la realidad a la transformación de nuestras sociedades y a la transformación de nuestras ciudades. Un ejemplo. Siempre se había dicho que la pobreza es una causa de violación de los derechos humanos. Ahí donde hay pobreza es el caldo de cultivo de violaciones de los derechos humanos. No. La pobreza no es una causa de violación de los derechos humanos. La pobreza es una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nuestras ciudades no son pobres. Nuestro Estado no es un Estado pobre. En nuestras ciudades hay pobreza. Hay pobreza y hay pobres, pero no somos ciudades pobres. Lo que hay un reparto desigual de la riqueza. Pero no busquemos esta justificación. No, allí donde hay varios marginales. Si hay varios marginales es porque no hay una política pública para revertir esta situación. Por lo tanto, empecemos a hablar de la pobreza como violación de los derechos humanos. Y esto nos abre muchas perspectivas. A nivel internacional, en un momento determinado se hablaba de este derecho a la alimentación. Y siempre se había dicho que el derecho a la alimentación, el problema que tenía era el problema de falta de producción de alimentos. Hasta que un momento determinado, en el año 2008, Jan Sigler lo que dice es, acabo el mandato de relator especial sobre el derecho a la alimentación y ahora digo lo que pienso. Y el último informe, desde el año 2008, lo que dijo es, no, no es un problema de producción, es un problema de distribución. Es un problema de distribución. Estamos produciendo a nivel mundial el doble de alimentos necesarios para abastecer a toda la sociedad. Y hay un tercio que se está muriendo de hambre. Esto lo proyectamos en el ámbito interno y nos pasa lo mismo. ¿Cuánta gente está pasando hambre en nuestras ciudades y cuántos contenedores están llenos de alimentos? Empecemos a analizar esta situación. Y ahí, yo haría una recomendación, hay un libro muy bueno de Tomás Poge, que él hace una reflexión sobre las violaciones por omisión, por no hacer. Era tan bueno que nadie lo entendió. Y luego tuvo que publicar otro más pequeñito para explicar el grande. Pero con un ejemplo lo soluciona diciendo, mira, esto es así de simple como una persona conduce un camión, va por una carretera, atropella a un niño o niña y lo deja tirado. Y es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, no, no, una persona conduce un camión, tiene conocimiento de primeros auxilios, conoce la zona, pasa por la carretera y se encuentra un niño o niña tirados y no lo auxilia. Entonces, empecemos a ver quién tiene responsabilidad, los dos tienen responsabilidades. Y en este ámbito, nosotras estamos conduciendo un camión, tenemos conocimiento de primeros auxilios, conocemos la zona y estamos mirando hacia otra parte cuando hay niños y niñas tiradas en nuestra puneta. Por lo tanto, empecemos a ver la necesidad de trabajar en este sentido. Y trabajar en este sentido también implica estos nuevos derechos, reivindicar nuevos derechos. Nuevos derechos como puede ser el derecho humano a la energía, ahora que está en el tema de las tarifas y nos dicen, no, es que son los mercados. Empecemos a reivindicarlo básicamente porque nuestra vida depende de los suministros básicos. La luz, el agua, el gas, depende de nuestros servicios básicos. ¿Cuál ha sido el problema? Que estos servicios básicos los prestan empresas privadas. Hemos llegado a ese punto de que nuestra vida está en manos de empresas privadas. Imaginaros, nosotros que hemos dicho antes que éramos afortunadas sin salir de aquí, que un día nos quedemos sin agua. Nos cabreamos. Empecemos a ver cuántas ciudades y comodidades no tienen agua. Pero aquí lo que nos está pasando es que tenemos que recuperar y ver que son servicios públicos. Y tenemos que exigir a nuestras administraciones que no se desatiendan la necesidad de fiscalizar estos servicios públicos. Con un ejemplo. Un ejemplo. Pensemos que cuando hablamos del derecho humano al agua, el derecho humano a la energía, pensemos del derecho humano al acceso a Internet. Y no es una locura lo que estamos diciendo. Lo que decía antes yo, la pandemia nos ha puesto realidades encima de la mesa. En la Declaración de Derechos Humanos Emergentes de Monterrey 2007 se habla del derecho humano al acceso a Internet. El relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión e información en el 2012 hablaba sobre el derecho a Internet. ¿Qué nos está pasando ahora? Que nos hemos dado cuenta que en la pandemia ha sido fundamental el derecho al acceso a Internet. Y no todo el mundo ha sido por igual. Y, por tanto, hemos visto cómo la interacción en materia de derechos humanos ha afectado a muchos derechos. Pero reivindicar el acceso a Internet lo que implica es que Internet siempre ha sido prestado por empresas privadas. Y tenemos que cambiar la concepción esta. ¿Por qué? Porque las tarifas se vienen fijando en las empresas privadas. Tendríamos que empezar a decir, no, no, es que si lo reivindicamos como derechos humanos vamos a intentar poner límites o buscar la gratuidad del acceso a Internet. Pero son reflexiones que tendríamos que realizar. Yo me he perdido de los retos. Me parece el cuarto, el quinto o el sexto. El quinto. Es que los tengo numerados. Cada vez que hablo de retos me salen diferentes. Frente de numeración. El sexto. El sexto. Tenemos que trabajar no solo para sancionar las violaciones, sino para erradicar las violaciones desde la base. ¿Por qué? Porque nuestro imaginario ha sido mucho de sancionar. Pero cuando es sancionar, ¿qué quiere decir? Que ya ha habido la violación. Tenemos que transformar esta realidad. Prevenirlas. Tenemos un instrumento. Tenemos la clave para prevenir las violaciones de los derechos humanos desde la base. Mañana hay una ponencia también sobre esto. Es la educación. Tenemos el instrumento. Es la educación. Educación en valores. Educación en materia de derechos humanos. Pero es fundamental trabajar en esto. Cuando a nivel universitario, yo doy una asignatura que es protección internacional de los derechos humanos, en grado o en posgrado. Y yo cuando pregunto que si la primera aproximación a los derechos humanos ha sido en la universidad, y mucha gente dice que sí, hemos fracasado como sociedad. Es un fracaso como sociedad. La primera aproximación a los derechos humanos no puede ser a nivel universitario. Y tampoco tiene que ser a nivel formal. También podemos buscar espacios no formales. Pero lo que tenemos que ver es que no puede ser en la universidad. Tenemos que empezar a trabajar escuela primaria y escuela secundaria en esta educación en derechos humanos. Y lo que implica es que si la apuesta de Vitoria-Gasteiz es por el derecho a la ciudad, derechos humanos de proximidad, esto no hacer congresos para que vengan grandes sabios a hablar sobre estos temas, sino empecemos a trabajar estos temas en las escuelas. Porque el futuro, nuestro futuro está en las escuelas, en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y trabajarlo ¿cómo? Trabajarlo de forma continuada, de forma inclusiva y aprovechemos de forma intercultural. Y haciendo una apuesta por la diversidad, haciendo una apuesta por una concepción mestiza y feminista de los derechos humanos. Y empecemos a insistir en estos conceptos. Y esto implica también que esta apuesta por una educación en valores, en derechos humanos en el ámbito municipal no puede ser una apuesta de gobierno ni una apuesta de partido. Tiene que ser una apuesta de municipio. Tiene que ser una apuesta de municipio. ¿Básicamente por qué? Porque los resultados no los obtendremos en lo que dura una legislatura. Y en materia de educación somos muy cortos de vistas que buscamos resultados inmediatos. Entonces, el gran pacto que tendría que haber es que la apuesta por educación en valores, educación en derechos humanos, la tenemos que desvincular de gobierno y de partidos. Y tiene que ser una apuesta de ámbito municipal, esté quien esté en el gobierno. Séptimo reto. Hasta ahora estamos hablando mucho de la relación entre la administración local y la ciudadanía. Bueno, tenemos que empezar a plantearnos que no toda la responsabilidad en materia de derechos humanos pasa por las autoridades, por la administración. Si no, empecemos a ver. ¿Por qué? Porque antes salían estadísticas y decían ¿Quién es más garante en materia de derechos humanos? Aquel que resuelve más casos de violación de los derechos humanos. Y, por tanto, se buscaba buscar liderazgos en materia de derechos humanos con las estadísticas y las relaciones. No, el más garante es aquel que no requiere buscar o judicializar todas las resoluciones en materia de derechos humanos, sino que buscar los mecanismos alternativos. Y aquí una visión importante en materia de derechos humanos es que hasta ahora siempre hemos visto una relación vertical que era titular de derechos, la ciudadanía tiene derechos y titular de obligaciones las administraciones. Empecemos a ver que esta relación es del siglo pasado. Empecemos a ver que junto al titular de derechos, titular de obligaciones, está el titular de responsabilidades. El titular de responsabilidades, nosotros, nosotros tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades. Las familias, las escuelas, los sindicatos, las ONGs, las universidades, insistamos en este papel del titular de responsabilidades. ¿Por qué? Porque es que muchas veces las vulneraciones de los derechos humanos no las comete, como hemos dicho antes, directamente la administración, sino las cometen los titulares de responsabilidades. Y también, para decir esto, empecemos a ver que analizando esta titularidad de responsabilidades, no lo hemos hecho mal durante la pandemia, no lo hemos hecho mal. Cuando nos están acusando o cuando estigmatizamos a determinados colectivos o acusamos a determinados colectivos, no, no. Como titulares de derechos ejercimos también nuestra titularidad de responsabilidades. Cuando nos quedamos en casa estamos ejerciendo esta titularidad de responsabilidades. Cuando nuestros hijos e hijas las teníamos en casa ejercíamos esta titularidad de responsabilidades. Por lo tanto, empezamos a ver la importancia de ver esta titularidad de responsabilidades. Es decir, junto a derechos hay responsabilidades. Y la mayoría de la sociedad está asumiendo bien estas responsabilidades. Y la mayoría de la sociedad que asume bien estas responsabilidades también lo que quiere participar es en la construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos. Quiere participar porque no quiere verse en proyectos ya acabados. Ejemplos. La Carta Europea de Salvaguarda de Derechos Humanos de la Ciudad fue fruto de un proceso participativo. Se hicieron debates en varias ciudades europeas para que la gente dijera que aspiraba que se cubriría en el ámbito municipal. Y cada uno daba su versión. La Declaración de Derechos Humanos Emergentes también ha sido fruto de un proceso participativo. Recientemente en Cataluña hemos hecho un plan de derechos humanos de Cataluña que no tiene nada que ver con la independencia. No tiene nada que ver, sino que un plan participativo en el que participó toda la sociedad. Toda la sociedad quiere decir toda. Es decir, los temporeros de Lleida que no tienen regularización, también participaron. ¿Qué ha pasado fruto de esta participación? Que la gente se lo ha creído. La gente se lo ha creído y no ha venido impuesto desde arriba. Por eso, yo creo que lo vais a hacer en este plan de convivencia de derechos humanos. Tiene que ser fruto de un proceso participativo. Y que la sociedad, las entidades y la ciudadanía participen desde el principio. Y porque también en Madrid, en el plan de derechos humanos que se hizo, también fue fruto de un proceso participativo. Por tanto, como titulares de derechos y titulares de responsabilidades, la sociedad quiere que se oiga su voz y que quiere hacer ver sus aspiraciones. Y también que en ese plan, que también se establezcan mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es decir, lo que vemos es, y os pondré un ejemplo, el ejemplo de que igual se está abordando mal el tema de los botellones. El tema de los botellones, lo que hemos estado abordando es criminalizando a la gente joven. La criminalización de la gente joven. Bueno, vamos a ver que ahora hace frío y la gente no hace tantos botellones, pero nos vendrá la primavera. Y la gente va a volver, porque se han hecho siempre los botellones. No de forma masiva, como ahora, pero se han hecho siempre. Bueno, pues vamos a buscar soluciones para los botellones. Soluciones que, ¿quién tiene que buscar estas soluciones? La administración, el sector del ocio, las federaciones de vecinos y la gente joven. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos, como siempre, que vamos a buscar soluciones para los jóvenes sin los jóvenes. Lo que vemos es que hay que, como decíais antes, una apuesta del plan de convivencia de derechos humanos es la participación. La participación, sobre todo, de sectores que no participan. ¿Por qué? Porque también se ha puesto muy de moda la participación. Todas las ciudades están participando, pero es que hay colectivos que no participan. Bueno, pues empecemos a ver por qué no participan. Porque igual tenemos una visión de los derechos humanos, que tenemos la participación como un eslogan y ya está. Dile a una persona que no llega a final de mes, que está trabajando 20 horas al día, que no sabe si la van a desahuciar o no. Encima, que participe. Empecemos a ver cómo vamos a aumentar la participación, cubriendo necesidades básicas. Una política municipal que tenga claro cubrir necesidades básicas, con un proyecto de incrementar la participación lo va a obtener. Pero no busquemos solo el tema este de la participación y empecemos a ver la necesidad de interconectar los derechos. El octavo reto es no asumamos falsos debates en materia de derechos humanos. Cuidado con estos falsos debates, como decía antes. ¿Por qué? Porque nos están llevando a esto. Como no hemos sido capaces de mostrar o defender nuestros argumentos para que determinados partidos no entraran en determinados ámbitos decisorios, ahora nos encontramos que están imponiendo sus argumentos. Un falso mito es libertad y seguridad. Libertad y seguridad. Bueno, no, no, es que ya está calando mucho en la sociedad que en aras a una mayor seguridad voy a renunciar a mis derechos. En Barcelona, el metro de Barcelona. Por su seguridad, esta estación dispone de cámaras de videovigilancia. Por la seva seguridad, esta estación disposa de cámaras de videovigilancia. Y en verano, en francés, inglés y árabe. Bueno, empecemos a ver. Por mi seguridad, no. Porque las cámaras de videovigilancia, quien acaba viendo las imágenes, son empresas privadas porque se ha privatizado el servicio de vigilancia. Por lo tanto, esto afecta a la intimidad. Pero, básicamente, empecemos a ver porque la seguridad es un derecho también. No busquemos la seguridad como un argumento para justificar límites a los derechos. Con un ejemplo, al partido político que se presente a unas elecciones con el eslogan de la ciudad segura. Yo, no, sí que lo votaría, lo votaría. Pero, claro, le diría, pon la ciudad segura en materia de derechos humanos. Porque mirar el eslogan cómo cambia de la ciudad segura o la ciudad segura en materia de derechos humanos. La ciudad segura, la imagen que nos viene o lo que nos venden es la ciudad policial. La seguridad policial. La ciudad segura en materia de derechos humanos sí que tiene una parte policial, pero también tiene una parte habitacional, una parte alimentaria, una parte educacional y tiene muchas más manifestaciones. Por lo tanto, empecemos a ver esto. La ciudad segura en materia de derechos humanos y nos cambia el concepto de seguridad. Otro falso mito que hay hoy en día en nuestras ciudades es el enfrentamiento en materia de derechos humanos entre Occidente e Islam. Es que han venido de fuera y nos cambian nuestros valores. Bueno, y empecemos a ver, bueno, es que no. Es decir, Occidente es un concepto político y el Islam es un concepto cultural. Y dentro de Occidente está el Islam, está el catolicismo, está el protestantismo, está el judaísmo, está todas las religiones. Por lo tanto, ¿cuántos siglos lleva el Islam en nuestro territorio? No caigamos en estos falsos argumentos de decir, no, están contraviniendo nuestros valores. No, no, nuestros valores también. El Islam forma parte de nuestros valores. Y empecemos a buscar argumentos para desmontar estos falsos mitos que hay en materia de derechos humanos. Noveno reto es tengamos una visión holística en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque vamos mucho y yo lo que recomendaría en el plan estratégico de Victoria Gasteiz, el plan de convivencia de derechos humanos, no hacer la clásica división que se hace en derechos humanos, derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque aquí que se decía, no, es que unos son más importantes que otros. Hoy en día lo que no podemos decir es que es más importante la libertad de expresión que el derecho a la vivienda. O no podemos caer en la trampa de que venga un partido y nos diga que es un bien de mercado. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es trabajar de otra forma los derechos humanos. ¿Derechos humanos que son individuales, son colectivos? Yo creo que todos son individuales, lo que pasa es que a veces defienden bienes de carácter colectivo. Y el derecho a la ciudad, pues cada uno de nosotros y nosotras reivindica el derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto común y un proyecto social de ciudad. Por lo tanto, no caigamos en este enfrentamiento y veamos que la importancia también de incorporar los derechos ambientales. Y también os decía, es que la clásica división esta entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, histórica, la tenemos en nuestra Constitución. En la Constitución los derechos civiles y políticos son derechos fundamentales y los económicos, sociales y culturales son principios rectores. Y cuando han venido los recortes, ¿por dónde han ido? Pues es que nos va a venir otra vez así. Entonces, fuera de contexto, si hay que reformar la Constitución, la primera reforma pasa por esto. Entonces, en un ámbito que ahora estáis innovando y haciendo un nuevo plan de convivencia y derechos humanos, tengamos otra visión. La visión que podría ser es esta visión del concepto de derechos humanos emergentes. De concepto de derechos humanos emergentes. Porque a veces se piensa que los derechos humanos emergentes son los nuevos derechos. Sí, pero solo una dimensión de esto. Los derechos humanos emergentes tienen tres manifestaciones. Una primera manifestación es nuevos derechos. Derecho humano a la energía, derecho humano a la renta básica, derecho humano al acceso a Internet. En el 2007 nos decían que éramos unos locos cuando decíamos esto. Estamos en el 2021, hemos tenido una crisis y se está hablando de todo esto, el derecho humano a la muerte digna. Y se está hablando de todos esos derechos que ya la sociedad civil en su momento los puso encima de la mesa. Una segunda manifestación de derechos humanos emergentes es interpretar el contenido de los derechos a las realidades del siglo XXI. Cuando en su momento se elaboró el derecho a la educación, es que la gente hoy en día vive mucho más. ¿Por qué tenemos que limitar el derecho a la educación a un periodo de vida de las personas? Empecemos a abogar por una educación continuada y una educación readaptada. Es decir, empecemos a ver que igual si ahora tenemos unas políticas municipales en materia de derechos humanos sobre el derecho a la educación, dentro de cinco años, si han aparecido cambios, tendremos que volver a implementar y educar sobre esas mejoras. O el derecho a la asistencia sanitaria. La reinterpretación no es solo poder ir al médico, sino tener acceso a todos los avances tecnológicos y médicos en materia de derechos humanos. Es decir, tener acceso a los medicamentos y tener acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones. Bueno, ya lo veis, la pandemia. Aquí estamos debatiendo si nos ponemos o no la tercera dosis. Solo que miremos un poco más para el sur, vemos la situación de que este derecho se ha concebido como un derecho para el mundo rico, pero no para todo el mundo. Por lo tanto, esta segunda dimensión es reinterpretemos y adaptemos los derechos humanos a las realidades de hoy en día. Y la tercera dimensión es hagamos partícipes a todos los colectivos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía antes, se han adoptado medidas hacia determinados colectivos sin la participación de los colectivos. Es que la voz de los colectivos tiene que estar presente. La voz del colectivo LGTBI, la voz de las mujeres, la voz de los niños, la voz de la gente mayor, la voz de las personas con diversidad funcional. Rehuyamos del asistencialismo, que muchas veces estamos aplicando medidas para determinados colectivos sin las personas y los colectivos. Por lo tanto, empezamos a ver que es esta triple dimensión de los derechos humanos emergentes y, por tanto, importante que quede reflejada en un instrumento vivo, también esto que es un instrumento vivo, dinámico, en materia de convivencia y derechos humanos. ¿Me dejáis tres más y acabo? ¿Sí? Vale. Ya he perdido la cuenta. ¿Por cuál iba? ¿La? ¿La décima? Bueno, la décima. Si no me invento, para cuadrar me inventaré alguna después y ya está. No, una importancia de ver en el ámbito municipal, en todos los ámbitos, pero enspeñémonos al ámbito municipal, de cuándo se está vulnerando o cuándo no se está vulnerando un derecho. Y muchas veces la barrera es muy débil, muy débil. Y lo que tenemos que empezar a ver es que el derecho tiene alma, que el derecho tiene alma y que el derecho está configurado por varias dimensiones. Y esto en su momento lo hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A mí hay una película que me gusta mucho que es Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo es un peliculón. Hay un momento que José Sacristán va a una escuela rural y les dice a los niños que las piedras hablan. Y les pone la lamparita y los niños empiezan a ver qué. Sí, pues me está diciendo de qué poca es, de dónde estaba, etc. Los derechos igual. ¿Por qué? Porque a veces los tenemos una dimensión única. ¿Se viola o no se viola? Empecemos a ver que un derecho, para que se garantice, se deben garantizar las seis dimensiones del derecho. Un derecho tiene que ser disponible, tiene que ser accesible, aceptable, tiene que ser de calidad, participativo y sostenible. Imaginaros un centro de asistencia médica del ámbito municipal. Que sea disponible esta accesibilidad a la sanidad pública. Que sea disponible. Que esté el centro. Que esté el centro. Es decir, que exista físicamente el centro. Que sea accesible. ¿De qué me sirve tener un muy buen centro si no hay transporte público para llegar? ¿De qué me sirve? Que sea aceptable. Que si hay un colectivo de mujeres musulmanas, no tiene sentido que en ese centro solo haya hombres médicos. Porque no van a aceptar ir a ese centro. Que sea de calidad. No me sirve cualquier centro. Busquemos estándares de calidad nacionales e internacionales para implementar en ese centro. Que sea participativo. Que las decisiones del centro, usuarios y usuarios del centro, participen en estas decisiones. En Barcelona hay centros que están ofreciendo servicios para temas de enfermedades relacionadas con la minería. Que no tenemos minas en Barcelona. Que las minas están fuera. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues que los usuarios participen. Oye, que si ahora tiene que haber un programa sobre la diabetes o tiene que haber un programa sobre el tabaquismo, etcétera. Pero que sea fruto de una participación ciudadana. Y también la última es que sea sostenible. Que pensemos que ese centro, la calidad, la accesibilidad, no tiene que ser solo pensado en época de bonanza. Sí, tiene que ser un proyecto a largo plazo. La sostenibilidad de los centros. Pensemos a ver que en nuestro país, desgraciadamente, muchas veces se pensaron implementar muchas infraestructuras sin tener en cuenta la sostenibilidad. Y empecemos a ver cuántas no se han inaugurado o cuántas están en un estado lamentable. Entonces, empecemos. Y este ejercicio lo podemos hacer con cualquier derecho. Con cualquier derecho. Con el derecho a la educación. El derecho a la educación. Bueno, que sea disponible. Que tenga una escuela que sea aceptable. Que sea accesible. No me sirve de nada tener una muy buena escuela si está a 30 kilómetros de mi residencia. Perdón, que sea accesible. Que sea aceptable. Que el personal de la escuela abra mi lengua. Que abra mi lengua. Y me enseñen mi lengua. Que sea de calidad. Estándares de calidad adecuados. Que sea participativo. Que las decisiones no sean solo del consejo escolar, de profesores, de padres y madres de familia. Sino que los niños y niñas también participen en las decisiones. Y la sostenibilidad es pensar una escuela a largo plazo. Por lo tanto, hagamos este ensayo en todos los derechos de ámbito local. Y lo que nos permitirá es actuar de forma preventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando salimos a la calle a movilizarnos porque se está deteriorando un derecho, ya fallan varias dimensiones de este derecho. Si tuviéramos en cuenta que a la que falle una dimensión tenemos que salir a reivindicarlo, nos cambiaría en algunas perspectivas. Décimo primer reto. Claro, es que estoy proponiendo cosas que son muy caras. Sí, es caro. Los derechos humanos son caros, sí, son caros. Y tenemos que reconocer que son caros los derechos humanos. Pero es que la administración no puede actuar como una empresa. La empresa no puede tener pérdidas. La administración en materia de derechos humanos siempre va a ser deficitaria. ¿Por qué? Porque no puede pensar con finalidad de lucro. No puede lucrarse en materia de derechos humanos. Lo que tenemos que ver es si son caros. Pero esa es la esencia de la administración, cubrir esas necesidades. Y ahí lo que haríamos es desmercantilizar los derechos humanos. Los derechos no son un gasto, es una inversión. Y es una inversión que tiene que hacer la administración. Entonces, ahí lo que vemos es que sería una visión transformadora. ¿Por qué? Porque priorizaríamos la implementación de derechos no en función del coste, sino en función de las necesidades. Porque ahora muchas veces se implementan en función del coste. Como tenemos presupuesto para esto, haremos esto. No, no. Tenemos que empezar a implementarlos en función de las necesidades. Y las necesidades son estas. Cueste lo cueste lo vamos a implementar. También soy consciente que con este discurso no se ganan votos. No, la verdad es que no. Pero se hacen sociedades más justas. Entonces, lo que tenemos que abogar cuando hablamos del derecho humano a la ciudad, una ciudad mucho más justa y una ciudad que exista menos desigualdad. Y el último reto, el décimo segundo reto, es empecemos a ver la necesidad que muchas veces nos hemos convertido en especialistas sin ser generalistas. Nos hemos convertido en especialistas en derechos de la infancia, especialistas en derechos de la mujer, especialistas en derechos de la vivienda. Y hemos perdido la visión general. Y hay que recuperar esta visión general y hay que empezar a ver de la interacción entre los derechos humanos. No podemos tratarlos de forma aislada y menos en el ámbito municipal. Y esta es una de las grandes elecciones de la pandemia. En la pandemia nos tocaron un derecho, que era el derecho a la movilidad, que es un derecho humano. ¿Qué derechos se vieron afectados? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia sanitaria. Se vieron afectados a multitud de derechos y tenemos que tener esa visión de que cuando recuperamos la movilidad, recuperamos el resto de derechos. Pero empecemos a ver, y ahí era el ejemplo, y repito el ejemplo de la participación, de si empezamos a implementar una política adecuada de vivienda, una política adecuada de acceso a la educación, una política adecuada de cubrir necesidades básicas, lo que veremos es que igual acabamos ganando mayor participación por parte de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía. Y acabar diciendo, entre todos estos retos, la finalidad básica es para hacer realidad una definición. Una definición muy bonita, pero luego daré otra más bonita. Muy bonita, que es lo que os decía al principio de qué son los derechos humanos de proximidad. Hay necesidades básicas, aspiraciones legítimas, que deben ser, y le deben de ser a todas las personas, que deben ser cubiertas para garantizar el derecho a una vida digna de ser vivida en el ámbito municipal. Y esta es muy bonita, pero hay una más bonita, que son los derechos humanos de proximidad. Una forma de vivir. Una forma de vivir. Y hay que empezar a ver una forma de vivir en sociedad. Y yo lo dejaría aquí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, David, porque nos has dejado 12 retos, si no hemos perdido la cuenta, lo cual es una amplia tarea. Así que, bueno, tenemos un ratito para coloquio, para comentarios, para intervenciones. Yo sí que has empezado planteando que uno de los problemas es el desconocimiento que hay de los derechos humanos, a pesar de que, bueno, los derechos humanos ya tienen una larga historia y una larga trayectoria. Entonces, bueno, es decir, y has introducido el concepto de derechos humanos de proximidad, que yo creo que apela directamente al compromiso de los ayuntamientos, de las autoridades locales en esta agenda. Así que, bueno, doy la palabra si hay, si no, empiezo yo preguntándole algo. Porque, bueno, voy a empezar yo un poco planteando la… O sea, una de las cuestiones, además, mira, se refleja muy bien en los 12 retos que has planteado, es el tema de la amplitud, ¿no? Es decir, que, claro, los derechos humanos abarcan todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando uno mira en el ámbito local, por ejemplo, qué institución es la que se ocupa de defenderlos o de ponerlos en la agenda, claro, en esta agenda tan amplia no habría que priorizar de alguna manera para poder ir caminando en esto. Pero, claro, hay un principio de que todos están relacionados, son indivisibles, etcétera. Pero a la hora de operativizarlos, ¿no?, es decir, que la visión holística, por supuesto, es muy importante, pero después cómo los aterrizas en acciones concretas que supongan un avance en algunos aspectos. Entonces, a mí era una inquietud así que me surgía porque creo que hay una dialecta que hay entre lo global y entre luego llevarlo a lo práctico y priorizar en función de las necesidades que son más candentes. Sí, sí, es difícil esto. No, es verdad que hay que priorizar, no podemos ser utópicos, hay que priorizar, pero, y tú lo has dicho, priorizar en función de las necesidades. Empecemos a detectar cuáles son las necesidades reales, porque a veces no hacemos una diagnosis de cuáles son las necesidades reales. Empecemos a detectar cuáles son las causas estructurales en nuestras ciudades que vulnerabilizan a determinadas personas y colectivos. Y ahí debe ser donde debemos entrar a abordar. Es decir, un problema que tenemos muy grave es el tema de la desigualdad. Y con ejemplos muy concretos, pero es que pasa en Barcelona y pasa en Vitoria-Gasteiz también. Bien, ¿cómo puede ser que la esperanza de vida puede variar de ocho años de barrio a barrio? Y pasa en Madrid también. Bueno, entonces, esto es una misión por parte de la Administración. La necesidad es priorizar en ese ámbito también. La necesidad de, bueno, no nos tiremos de los pelos cuando empezamos, cuando pasó lo de Palazzo de Tuán en Barcelona, de que había unas personas que estaban viviendo en una infravivienda, etcétera, etcétera. Sabemos que hay mucha gente que está viviendo en infraviviendas, en asentamientos. Prioricemos esas necesidades. Prioricemos y también tenemos que saber cuál es nuestro rol. Nuestro rol es que las decisiones no las adoptamos ni tú ni yo, las adopta la clase política. Por tanto, empecemos a decir que como papel de políticos que han de decir determinadas políticas municipales, mira, a ver si lo formulo bien. Cambiando, no es lo mismo hacer políticas con los derechos humanos que hacer políticas de derechos humanos. Y durante mucho tiempo la Administración ha hecho políticas con los derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que empezar es a insistir en que se hagan políticas de derechos humanos. Y esas políticas pasan por establecer claramente cuáles son las necesidades. Y más allá del resultado en términos electorales. Un ejemplo. Los jóvenes sin referentes familiares. Los jóvenes sin referentes familiares, cómo se han estigmatizado. Y cómo también un papel, también empecemos a hablar del papel de los medios de comunicación. Menas, fuera. La palabra mena, erradiquemosla. Jóvenes sin referentes familiares. Incluso no hace falta ni que pongamos jóvenes extranjeros. ¿Por qué? Porque jóvenes que están en nuestro territorio, sea de donde sean, son nuestros jóvenes. Hay que trabajar con ellos. Y hay que trabajar con ellos y hay que trabajar de forma decidida, no solo mientras son menores de edad. ¿Por qué? Porque cuando son mayores de edad se quedan tirados en la calle. Y hay que empezar a ver y decir, no, no, mientras eran menores los hemos estado tutelando para que tuvieran un proyecto educativo, un proyecto laboral. Y ahora que son mayores, fracasa el proyecto educativo, el proyecto laboral. No, no, empecemos a ver que eso es una necesidad en nuestra sociedad. Y empecemos a detectar esas necesidades. Por eso, yo decía, pues sepamos explicar que hay personas y colectivos que tienen más derechos que nuestros hijos y nuestras hijas. Pero así de simple. Tienen más derechos que nuestros hijos y nuestras hijas. Y a partir de aquí empecemos a construir otra forma de hacer políticas de derechos. ¿Qué hay que hacer? Hay que explicarlo bien. Explicarlo bien y también cambiar la sociedad, cambiar discursos en la sociedad. Y por tanto, la tarea no es fácil, pero es una tarea que lo que no podemos es dejarla. Con un ejemplo. Si muchos de las que estamos aquí hemos tenido acceso a determinados derechos, una educación pública, una sanidad pública, que queramos o no, es de calidad. Es de calidad. Es por generaciones que no tuvieron acceso a una educación pública y a una sanidad pública. Empecemos a ver que hay que apostar por esa vía. Que no tenemos derecho a tirar la toalla, en pocas palabras. Gracias. 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 Te pondré un ejemplo para luego contestar de esto. Derecho humano al agua. Derecho humano al agua no existía. No existía básicamente porque nuestros niños, siendo la segunda causa de mortalidad infantil, no existía porque en Europa nuestros niños y niñas no se mueren por falta de agua potable. En un momento se reivindica el derecho humano al agua. Y lo que se dice también para ver esta visión más amplia. Se dice que hay determinadas comunidades que no tienen agua dentro de la comunidad y, por tanto, no la necesitan para vivir. ¿Qué hacen? Van a buscar el agua afuera y la traen. ¿A quién envían a buscarla? La comunidad es oprimida. Todas las personas oprimidas porque no tienen agua potable. Bueno, ¿qué hacen? No. Vamos a enviar a buscar agua potable para que la traigan porque es necesario. Está a cinco kilómetros. ¿A quién enviamos? A las mujeres. Y a niños y niñas, no, a las niñas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar escolarizado. Traer el agua potable a las niñas y a las mujeres. La comunidad oprimida se transforma en opresora. Traer el agua potable a la comunidad, ¿qué va a implicar? Va a implicar garantizar el derecho a la educación de las niñas. Por tanto, aquí te respondo en dos cosas. ¿Cómo conectar derechos y cómo ver que el oprimido es muy fácil de convencer al opresor? ¿Cuál es el discurso? El discurso es que van a venir de fuera y se van a llevar nuestras prestaciones o nuestros… El problema no es ese. El problema es por qué hay falta de prestaciones de carácter social. Nos están trasladando el discurso hacia otro sitio. Nos están trasladando un discurso en el que los colectivos que están recibiendo determinadas prestaciones les estás diciendo ahora vienen otros y se van a llevar lo que tú recibes. No, no. Vayamos al ámbito de las necesidades. Hay que ver. Esas necesidades deben ser para todos. Para todos los colectivos que estén en una situación de vulnerabilidad y cada vez va a haber más colectivos en situación de vulnerabilidad o van a cambiar. Pero lo que no podemos hacer es ese discurso que se está haciendo es que es muy fácil. Tú hasta ahora has estado gozando de unos determinados derechos y ahora van a ser para otras personas. Y tú decías, les van a dar más privilegios. No, es que les estamos dando derechos. Les estamos dando derechos. Yo pienso que el discurso de los privilegios es muy perverso. Con un ejemplo. Mira si somos buenos en Europa que vamos a aceptar a 160.000 refugiados y nos lo vendieron como las cuotas. No. Era un discurso trampa. ¿Por qué? Porque una refugiada es una persona que sufre persecución. Y, por tanto, el derecho de asilo que nosotros lo implementamos cuando nos tuvimos que ir y ahora nos toca acoger, decimos no. Vamos a garantizar la acogida a 160.000 personas. Y la 160.001, la 160.002. Eso no es un derecho. Eso es un privilegio. El ingreso mínimo vital durante la pandemia. Que salieron dos ministros a hacer un discurso sobre el ingreso mínimo vital. Y dijeron que el ingreso mínimo vital era para nacionales y para residentes que llevaran más, me parece, un año o dos años en nuestro territorio. ¿A quién afectó más la pandemia? A los inmigrantes irregulares y a los inmigrantes que llevan poco tiempo. Eso no es un derecho. Es un privilegio. Después, la dificultad que ha habido para cobrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que ver es centrar bien los debates. Porque nos están descentrando los debates y nos estamos perdiendo en debates que no nos llevan a nada y lo que nos lleva es a caer en la criminalización de determinados colectivos. No sé si he contestado. Es muy potente lo de nosotros primero. Es muy potente. Entonces, tener la respuesta igual de potente es lo que necesitamos. Porque enfrentas a pobres contra pobres y es algo, empezó Donald Trump con American First, pero bueno, la puedes trasladar a nosotros primero. Porque enfrentas la escasez, como tú dices, enfrentas gente que tiene unas necesidades frente a otra, poniéndoles a los otros como amenaza. Pero claro, ¿cuál es la alternativa a nosotros primero que ha utilizado la ultraderecha para, por ejemplo, dar asistencia a los nacionales y negársela a los que no lo son? O sea, al hogar social. Y eso, digamos, cala en las zonas pobres justamente por lo que tú comentas. Porque ellos son los que sufren la escasez y lo interpretan en esa clave. O sea, es muy complejo. Pero también, claro, es mucho más profundo. Es decir, también veamos que igual esta prestación de servicios muchas veces ha estado hecha desde el asistencialismo. Que hemos acabado creando unas dependencias. Y por lo tanto, igual deberíamos replantearnos esto. Replantearnos porque el buenismo a veces lleva a esto. Es decir, colectivos o personas que tú les estás cubriendo esas necesidades básicas, pero ya van a estar de por vida dependiendo de las administraciones. Tenemos que buscar otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en tema de servicios sociales, igual sería el tránsito del asistencialismo a los derechos humanos. Plantearlos de otra manera. ¿Por qué? Porque la idea es que no tengan que depender siempre de estos servicios y que puedan salir de esta situación de dependencia. Pero es que no lo estamos haciendo bien en determinados ámbitos. Yo creo que el concepto de esa defensa de los derechos humanos que nosotros defendemos hoy aquí y que han sido establecidas hace mucho tiempo. Y yo creo que la defensa de ellos tiene mucha relación con la generosidad. En el sentido de que quizás eso nos hace ser diferentes. Ir más allá. Ir más allá. O sea, o sea, atingirnos ese nivel de ser personas. Porque si no es así, estaríamos cometiendo el mismo error de siempre. O sea, yo para que estuviese aquí hoy, es porque antes hubo alguien que tuvo la generosidad de pensar, no solamente a nivel cooperativo, o sea, de pensar, dar algo a mi pueblo para que cualquier día le pudiese pagar directamente, sino que quizás pensó, pensó que haciendo eso, o sea, apostando en mí, quizás cualquier día yo pudiese dar en algún sitio. Y por casualidad me tocó venir aquí y poder desarrollar mi vida aquí. Cuando nadie pensaba que yo a esta altura estuviese aquí, y cuando, si retrocedemos más atrás de nuestra propia historia, o sea, nuestros antecedentes muchos salieron de Europa para África, y yo nunca pensé que algún día pudiese estar aquí, muy cerca de donde mi abuelo salió. Entonces, todo eso respalda un poco ese discurso de que tenemos que bajar más, tenemos que ir a nuestra esencia. Gracias. Yo, bueno, gracias, gracias por la aportación. La verdad es que, a raíz del comentario de lo de los derechos, por ejemplo, al habitat ya digna, o sea, tener una casa propia, que es como uno que lo tenemos como súper claro. Yo reivindicaría ahora mismo el emergente, que para mí es emergente, que vivo en Barcelona y, bueno, pues desde hace un tiempo ya lo he empezado como a visualizar y a creer que era súper necesario, pero que la pandemia aún lo ha puesto más en el sitio, es el derecho al espacio público más allá de entidades o de espacios cerrados. Y creo que en relación también con qué uso hacemos de ese espacio público, ¿no? Muchas veces, como ciudadanas con ciertos privilegios, la ciudad o las calles son aquellos espacios por los que pasamos para ir hacia algún sitio, ¿no? Y vemos las personas que están en el espacio público en las calles, como aquellas personas, o pensamos que son aquellas que no tienen un espacio donde desarrollar su vida laboral o su vida personal. Y, bueno, relacionado con las personas que no, sobre todo personas que están viviendo en la calle porque no tienen un espacio o porque se les está ofreciendo un espacio que realmente no es el que por derecho necesita o no quiere, ¿no? Porque se les están exigiendo toda una serie de cosas que están vulnerando los derechos de esa persona a decidir, ¿no? Porque, o las personas, ¿no? O, pues en el caso de los menores, que sin adulto referente, ¿no? Que igual, ¿no? En el mismo sentido, están ocupando un espacio o consideramos que están ocupando un espacio y nos violenta ver que están en ese espacio. En la ciudad de Barcelona y, en concreto, en Ciutat Bella, en Le Champs, en La Esquerra, en San Antonio, se está viviendo, creo que, bueno, según mi experiencia, un cambio, que para mí es súper importante, que es cómo las personas nos estamos apoderando un poco, entre comillas, de este espacio, estamos reivindicándolo y estamos saliendo a la calle a hacer cosas y también como una oportunidad para establecer relación con aquellas personas que considerábamos hasta cierto punto que eran personas que estaban en el espacio público porque no tenían una casa, ¿no? Y creo que eso para mí es como una vuelta de tuerca para fomentar el tema de la interculturalidad, para ver que realmente estos espacios que quizás en los pueblos o históricamente antes se tenían más en cuenta y que en la ciudad únicamente los utilizábamos para ir de un sitio a otro. También en las escuelas, ¿no? Desde las escuelas se están reivindicando espacios públicos para hacer otros usos más allá del uso de la escuela. Y esto es gracias a la participación, ¿no? Realmente. Y creo que para mí es súper importante. Ahora tengo esta mirada de decir, a las ciudades a las que voy, ¿qué pasa con el espacio que estoy pisando? O sea, ¿realmente solo me sirve para ir de un sitio a otro o yo veo que hay vida en esos espacios en los que me estoy desplazando? Bueno, o sea, era una reflexión, pero que me parece como súper importante, ¿no? Tener eso también para ser coherentes. En Barcelona ha habido como cierto debate y se ha criticado y se ha criminalizado el tema de las superislas. No sé si sabéis. Bueno, pues es este espacio que se está haciendo más amable. Tampoco implica una gran inversión de mucho dinero, sino que es pacificar zonas y afavorecer que la gente esté ahí. Pues realmente yo creo que no ha de ser tan complicado y que no necesitemos que nos hagan unos parques enormes, ¿no? Sino que ser sostenibles también con lo que tenemos, el espacio que tenemos y fomentar estas relaciones. Se están dando situaciones, para mí, muy mágicas realmente, ¿no? De ver cómo estamos estableciendo, pues eso, esta relación, este contacto y compartiendo espacios con aquellas personas que consideramos que eran las que a nosotros nos daba igual un poco antes de la pandemia, ¿no? De casa al trabajo, al bar, al restaurante. Y creo que también la pandemia ha hecho que veamos la importancia de compartir este espacio y reivindicarlo y de que sea un espacio agradable y amable, ¿no? Y para mí es como, no sé, muy importante en este sentido. Más allá de que sea más o menos bonito o esté más o menos ordenado, ¿no? Sino que sea para todas. Hay una cosa que decir, para poner en valor la migración. ¿Quién ocupaba antes de la pandemia el espacio público? ¿Quién jugaba en las calles? Los migrantes. Nosotros jugábamos y dejamos de jugar en las calles, pero ya hemos visto la utilidad de ese espacio público. Entonces, el gran reto es, yo creo que hoy en día en el ámbito de la ciudad, cómo en el mismo espacio, en el mismo tiempo, conviven colectivos con valores diferentes. Y entonces, y ahí es el reto de la convivencia. Unos por la noche y otros por la mañana, no. En el mismo espacio, en el mismo tiempo, tenemos que buscar esta convivencia. Bueno, pues tenemos que fomentar el espacio público y tenemos que recuperar estos espacios públicos. Sobre todo teniendo esto en cuenta el tema de la migración y lo que te decía es el tema de los patios abiertos en las escuelas. Bueno, empecemos a ver que no solo en periodo escolar y no solo en fin de semana, sino la importancia de abrir las escuelas, los patios de las escuelas, ahora en las vacaciones de Navidad. Es que es brutal. ¿Por qué? Porque hay determinados colectivos que no pueden ir, por ejemplo, a un gimnasio. No pueden… Bueno, pues para eso eso es público. Y una cosa porque el tema de… Yo insisto en el tema de la intersecucionalidad. Ya no diré más nada de la intersecucionalidad porque es mañana, ¿eh? Pero, y para hacerlo, enlazar con el tema de las recetas únicas en materia de hechos urbanos. ¿Un colectivo de mujeres musulmanas que pida un espacio público para practicar deporte? La respuesta igual desde el ámbito municipal es no. Porque si viene otro colectivo de mujeres también les vamos a decir que no. Y esta ha sido una respuesta que se ha dado muchas veces. Entonces, bueno, analicemos que no es así. Porque igual el otro colectivo de mujeres tiene posibilidades, no tiene una opresión que le impide hacer deporte en términos de espacios. Y puede ir a un gimnasio y no tiene ningún problema, pero ese colectivo no. Y hay que saber explicarle a la ciudadanía por qué cedemos un espacio público a un colectivo de mujeres migrantes para que puedan practicar… musulmanas para que puedan practicar deporte. Yo creo que esto es el reto. Y es un reto de la sociedad, pero un reto de la administración. Y toda acción tiene que venir acompañada de comunicación, que muchas veces pasa, y también por el tema de las superillas, que las acciones a veces no van acompañadas de comunicación. Pero toda acción en política de derechos humanos tiene que ir acompañada de comunicación y saberlo comunicar bien. Sí. No, que muchísimas gracias por la intervención. Y sí que me faltaba en todos esos retos que ha sido denunciando algo como muy básico, que tiene que ver con el derecho a la cultura, como la necesidad de… Digo, volviendo al tema de esta convivencia, de la capacidad de habitar el espacio urbano, tiene que ver con crear otros imaginarios, otra poética del espacio, interpelando como a otras vivencias y trayectorias que se cruzan en la ciudad. Una de las cosas y la potencia que tiene una ciudad justamente es la diversidad. Y en esa diversidad operan diferentes visiones y prácticas culturales del espacio. Y sí que creo que es importante a la hora de trabajar estas estrategias de convivencia es que la cultura o la capacidad de poder inventar aquello que todavía no ha sido y superar también esa cuestión de la interculturalidad como si fuera la relación entre culturas ya cerradas. Es un proceso, es un diálogo y también tiene que ver con el conflicto, con diferentes miradas que muchas veces no concuerdan. Entonces, sí que me parece importante enunciar como esa parte de la hecha cultura y la cultura entendida como un proceso comunitario, de trabajo con las comunidades, con el territorio y desde una política de la escucha y no entender la cultura simplemente como dar paquetes ya hechos, recetas hechas, sino como generar espacios para poder tener una experiencia, incluso hasta podríamos decir sensorial y poética de la ciudad, que intervengan diferentes perspectivas desde diferentes trayectorias de vida. Porque si no hay una uniformización, una manera consumista de entender la cultura y entender la ciudad que muchas veces va ligada una cosa con la otra. Y en el caso de Madrid, de Barcelona, muchas veces la cultura está en paquetes y la cultura tiene mucho más que aportar de cara a esa configuración del derecho a la ciudad. Simplemente era por enunciar como que la parte cultural, más allá de la industria cultural, sino la cultura como derecho, como productores de cultura, creo que tiene que estar también en el centro dentro de estas estrategias. Digo, por aportar otro reto más, que yo creo que es transversal, pero vamos. No, no, yo lo comparto plenamente. Es decir, el tema de la cultura popular, ¿cómo ha quedado con la pandemia? Porque, claro, son manifestaciones en la calle que durante esa época de que teníamos reducida la movilidad, todas las actividades se vieron reducidas. Bueno, lo que sí que la Administración es que tiene que priorizar, fomentar y ayudar para recuperar estas actividades de cultura popular en el espacio público. Y yo creo que es una inversión de cara al futuro, pero también viendo que esa necesidad básica no se ha planteado, porque cuando hablamos de recuperar la cultura siempre se habla de empresas o, bueno, pero hay otro tipo de cultura. Entonces, invertir en esto. Y luego, una cosa que igual no ha quedado clara, tú dices todas las críticas que he hecho. Yo he hecho críticas constructivas, porque la idea es, los retos son críticas, pero críticas para mejorar las cosas. Porque muchas veces, si no nos quedamos, que desde el ámbito de los derechos humanos solo criticamos y ya está. Si no, la idea es que hagamos propuestas y hagamos propuestas para que, podemos compartirlas o no compartirlas, pero para orientar al ámbito de la Administración a mejorar. Añadir que para mí también el derecho a la cultura tiene que ver con recoger otros saberes, otras prácticas de la ciudad, que creo que hemos tenido una mirada como muy estrecha, de lo que es la vivencia y las ciudades de Latinoamérica, las ciudades africanas. Hay muchas otras maneras de hacer ciudad y creo que todo lo que ha venido con la pandemia podría ser un ejercicio de humildad, de necesidad de ver otros relatos de la ciudad. Y desde este punto de vista creo que la Administración tiene que hacer un ejercicio, además ya por pura supervivencia, de poder imaginar otros modos de hacer en la ciudad. O sea, que yo creo que es fundamental. Y también el tema de las escuelas. La escuela diversa es el sitio donde se vive este intercambio cultural. Que mis hijas vayan a una escuela diversa o que le llamen escuela gueto, bueno, sí, se llaman escuelas guetos, pero es la riqueza que se pueden llevar. Y empezamos a ver esto, empezamos a ver que los festivales de las escuelas no es lo mismo en una escuela no gueto que en una escuela gueto. Y si vas a una escuela gueto lo pasas, ¿por qué? Porque hay un intercambio cultural que no solo son las fiestas, sino es en el día a día de la escuela. Bueno, me sumo al agradecimiento. Y bueno, yo quería sumarme también un poco al tema de los dos comentarios de Susana y de Yema. Yo creo que además es interesante el hecho también de que el espacio público no solo puede generar y construir convivencia, sino que construir el espacio público también es un instrumento para construir convivencia. O sea, hay nuevas alternativas, urbanismo táctico, un montón de cuestiones que están justamente trabajando en esa dirección. El hecho de que la apropiación porque modificas y mejoras un espacio ya es parte de convivencia del proceso, digamos, en el que el espacio no solo forma parte de ti, sino que forma parte también desde un punto de vista patrimonial. Sabéis, es algo tuyo, es parte de ese patrimonio de lo cotidiano que muchas veces en las periferias justamente es lo que hace falta. Son periferias que son muy parecidas, muy homogéneas, como tenemos en muchas ciudades, y que justamente a lo mejor le falta esa cuestión, digamos, cultural y patrimonial, que a lo mejor puede estar, ¿por qué no vinculado a un hecho, a un tiempo de vivencias juntas y trabajándolos justamente para producirlo? Esa era parte del comentario. La pregunta, o bueno, era más para ver un poco tu opinión. Has hablado, me parece muy interesante, el tema de la educación de los niños como parte, digamos, de visión hacia el futuro, pero tiene mucho que ver además con lo que estamos haciendo aquí hoy. En el día a día, ¿no crees que también es fundamental el tema de la formación a los técnicos, a las personas que tienen que aplicar hoy en día, digamos, y tienen que velar y tienen que garantizar esos derechos? Y en una escala intermedia, yo también soy docente universitario, los técnicos del futuro. O sea, yo soy técnico, yo soy profesor de urbanismo y en toda la carrera de urbanismo no se habla del derecho a la ciudad y no se habla, creo yo, de derechos humanos, con lo que es un poco extraño, que después salen urbanistas que lógicamente no van a tener en cuenta todas estas cuestiones. O sea, la pregunta, digamos, solicitud era que desarrollaras un poco más la parte, digamos, de la actualidad desde el punto de vista de los técnicos, que tienen que aplicarlo y que, no sé, no creo que todos conozcan esta cuestión y, por lo tanto, cómo lo van a aplicar. Y después la universidad, que claro, es otro gran ámbito, pero si quieres comentar algo sobre el tema, pues te lo agradecería. ¿Cómo contestaría esto? Contesto como síndic de Greuges, ¿eh? Yo toda la vida he hecho política, toda la vida. Política de derechos humanos toda la vida, desde la universidad, desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y ahora la haré desde la sindicatura, desde la Defensoría del Pueblo de Barcelona. Lo que nunca he hecho, política partidista. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es, ¿política de derechos humanos? Sí, siempre. Pero no política partidista, que esto a veces lo confunden. Entonces, lo que tú decías de los técnicos, muchas veces no nos quedamos al nivel de la clase política. Bueno, empecemos a ver también a nivel de técnicos de la administración. Porque aquí tenemos un problema, estamos hablando de derechos humanos de proximidad y yo no sé cuántas personas que hay aquí conocían la existencia de la defensora vecinal en Vitoria de Gasteiz. Tenemos, está aquí, está aquí, tenemos un problema. Por eso yo os decía, vamos a detectar el problema desde la base. Es decir, que si vosotras tenéis un problema con la administración, es ella la que puede ayudaros. Pero si no se conoce la existencia, ya tenemos un problema aquí. Pero no solo es que no se conozca en la ciudadanía, sino también a nivel técnico. A nivel técnico. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos ideado es hacer una campaña de comunicación de la institución, pero no solo hacia la ciudadanía, sino a nivel técnico. ¿Por qué? Porque es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque para qué resolver quejas solo la queja. Oye, si es que igual no hay que llegar a la queja. Hay actuaciones de oficio u otros ámbitos, pero sí que hace falta mucha formación a nivel técnico. Porque a veces la estructura, la clase política pasa, pero a nivel técnico igual está ahí la burocracia y a nivel técnico que es difícil cambiarla. Bueno, pues hay que dar un empuje para cambiarla y hay que implementar políticas de derechos humanos dentro y explicar conceptos diferentes. Ese concepto que decías de empezar en papá, ¿cómo puede ser que en urbanismo no hayáis hablado nunca en derecho a la ciudad? Bueno, pues nos pasa que ahora se están reivindicando el tema de ciudades con zonas seguras, porque también se ha planteado mucho con una clave de carácter patriarcal. O las plazas, o cómo puede ser que haya zonas en las que la gente tiene miedo de pasar por ahí. Bueno, porque no se ha pensado la ciudad en esa óptica. El tema del espacio público desde el urbanismo y una visión feminista del urbanismo es fundamental para cambiar esto, pero se tiene que empezar a trabajar en la carrera. Cosas innovadoras, es que hay ciudades que están haciendo cosas innovadoras de transporte público por la noche. ¿Por qué tiene que parar de parada en parada? ¿Y por qué no para buscar zonas seguras no buscamos que si pasa por cerca del domicilio pare en una zona que es más segura? Hay cosas que hay que darle vueltas y hay que darle vueltas. Entonces, también no trabajemos, que muchas veces tenemos la visión esta de que el enemigo es la administración. No, el enemigo no es la administración, es el amigo. Amigo y la amiga tenemos que trabajar y mejorarla, mejorarla desde dentro, pero también con impulsos desde fuera. Por eso yo creo… A ver, ¿cómo te lo diría? Que vamos a impulsar cursos de formación en temas de derechos humanos a nivel técnico de la administración, que son voluntarios, sí, pero bueno, igual es empezar por eso. No solo ahí, sino también en tema de policía municipal. Hay que trabajar en estos ámbitos de policía municipal. No puede ser que la formación en materia de derechos humanos de la policía municipal sea por propios formadores. Hay que externalizar la formación. Hay cosas que se están haciendo muy bien desde el ámbito municipal, como es la policía de proximidad. Entonces, empecemos a ver y también a saber explicar estas realidades. Tenemos aquí dos palabras y… Es que ellos saben más que yo de esto. Adelante. Bueno, David, en primer lugar, hacer mío también el agradecimiento. La verdad que me ha parecido súper interesante tu intervención. Y a mí, sobre todo, me resulta muy sugerente esa idea del trabajo desde la administración con enfoque de derechos humanos. Yo creo que la administración tiene que cambiar la mentalidad decimonónica a principios del 20 de administración prestacional, o sea, cubriendo necesidades. Y creo que las políticas públicas en general y todas las actuaciones deberían estar enfocadas a satisfacer derechos humanos. De hecho, creo que hay muy pocas actividades, si es que hay alguna actividad administrativa, por humilde que parezca, y eso desde la sindicatura, y eso hacíamos mucho hincapié en esta cuestión, que hay cuestiones que parecen menores, pero que siempre son reconducibles a un derecho fundamental, más allá de un derecho legal. Y entonces, me parecería súper interesante y me parece muy sugerente que la administración empezara a trabajar desde esa óptica, desde ver qué derecho fundamental estamos cubriendo con las prestaciones que llevamos a cabo. Y ya digo, no creo que sea… o sea, yo creo que siempre es reconducible a un derecho fundamental, un derecho humano, y si no, nos lo inventamos. Es decir, porque puede haber derechos humanos que no estén, efectivamente, como tú lo has señalado muy bien, que no estén preceptuados como tal, pero que tenemos que empezar imaginando los derechos. Y el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público. Cuando hacemos parques, cuando hacemos un espacio público, y aquí lo sabemos, lo experimentamos, es decir, estamos claramente satisfaciendo el derecho al medioambiente. Y eso es algo que en esta ciudad se valora mucho, por ejemplo. Entonces, me parece que enriquecería mucho el enfoque de la administración. O sea, mirarlo no desde la prestación, desde la cobertura de necesidades, sino ver y analizar y ser conscientes de qué derecho humano, de qué derecho fundamental estamos cubriendo con el servicio. ¿Qué recaso? Yo, un poco al hilo también de lo que comenta Martín, antes de que hablárais del urbanismo inclusivo y demás, y la pregunta que me estaba fraguando en la cabeza, cuando has hecho referencia a hacer política de derechos humanos, sino con derechos humanos, y yo, pues, trascendiendo a nivel técnico, gestión de derechos humanos. Muchas veces la solución a una vulneración que parece que es leve, pero no es tan leve para la persona que la sufre de un derecho humano, está en manos de un técnico, que puede dar una tecla o otra tecla, pero no tienen esa visión, esa óptica, esas gafas. Yo soy bastante pesimista siempre con este asunto, porque mi pelea, cada vez que explico el papel de la sindicatura, que el faro que nos guía es la garantía y la defensa de los derechos humanos, mi pelea es que se saque ese tema del debate político, y muchas veces se usa para el debate político. Entonces, conseguir que esa sea la senda que guíe a todo un gobierno, a los futuros gobiernos, cuando has hecho eso, que tendría que ser un pacto de cara a futuro, pues me parecería lo ideal. Pero el caso es que, como muchas veces hay debate político con esto, me viene a la cabeza la Agenda 2030, que ahora estamos todos los ayuntamientos, entes forales, incluso autonómicos, y a nivel estatal con la Agenda 2030, y los ODS están íntimamente unidos con los derechos humanos. Entonces, te lanzo una pregunta bastante directa en este sentido. ¿Tú crees en la virtualidad de la Agenda 2030, en la que ahora estamos trabajando diferentes equipos, por ejemplo, a nivel municipal, para que llegue a los técnicos esa visión y esa óptica de que trabajamos para garantizar y no vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía? Gracias. ¿Y qué digo ahora? Bueno, a ver, Martín y Leire, a ver, lo que me habéis planteado. Bueno, yo creo que representamos una institución muy bonita. Muy bonita. Poco conocida, pero es muy bonita. Yo llevo dos meses solo y me lo estoy pasando genial. Yo creo que he nacido para esto, incluso. No, pero porque es verdad, es decir, oye, no tengo ninguna dependencia de ningún partido. Voy a hacer, intentar que se mejore desde fuera. No solo voy a acá, sino... Entonces, tenemos que darla a conocer. Entonces, en Otra Vida, cuando estaba, hace dos meses, estaba en el Instituto de Edición de Cataluña, para lo que tú decías, Martín, lo que hicimos era, cuando nace la Carta Europea de Salvaguarda, en el 2000, en la carta está previsto, hay muchas cosas previstas, pero una que estaba prevista era, en ese momento las ciudades y la representación de las ciudades la aceptó, y pensar una cosa, pensar que se acepta que es la primera norma municipal, que todas las demás normas dependen de la carta. Entonces, empecemos a ver si se lo están creyendo o no se lo están creyendo. Pero se dijo que se abrían auditorías municipales en materia de derechos humanos. Nosotros diseñamos una auditoría municipal, es decir, bueno, ¿qué municipio se atreve? Un municipio se atrevía a hacerse una auditoría en materia de derechos humanos. Hubieron dos que dijeron, mira, nosotros vamos a hacernos esta auditoría, pero con una condición, que el resultado no sea público. Bueno, pues si solo se ha atrevido, pues bueno, pues vamos a hacer esto. Entonces, hicimos, diseñamos la auditoría y pactamos que no fuera público. ¿Cuál fue el resultado de la auditoría? Tres resultados. Uno, que tenían carencias en temas de derechos humanos. Otro, por lo que tú decías, de que todos son derechos humanos. Otro, que hacían muchas cosas y no le ponían la etiqueta de derechos humanos. Y la tercera era que en diversas concejalías se estaba haciendo lo mismo sin coordinarse. Pero una que salió, al final, los dos que se hicieron en la auditoría la hicieron pública. ¿Por qué? Porque sí, había pequeñas, pero hay muchas cosas que se están haciendo de derechos humanos y no tenemos la atención. Gente mayor, todas aquellas, estos son derechos humanos. Temas de movilidad, estos son derechos humanos. Tema de adecuación del espacio público a personas con diversidad funcional, estos son derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver esto, y si no, no lo podemos inventar. Por eso que yo cuando decía al principio, la imaginación de la aventura humana es esto. Es decir, inventémonos los derechos, o si no, extendamos el contenido de un derecho a un interés que no estaba previsto en ese momento, pero tenemos esa capacidad, y más cuando nos podemos guiar por criterios de equidad. ¿Por qué? Porque las normas muchas veces son rígidas, muy rígidas. Pero desde las sindicaturas lo que podemos decir, oye, es que esto no tiene sentido que se le aplique a este colectivo, o podemos proponer cosas bastante transformadoras. Y el tema de la virtualidad de la Agenda 2030 es que en el fondo todas las metas son metas de derechos humanos. Por tanto, que a veces, y en esto no podemos ignorarlo, que hay veces que se ha utilizado como un maquillaje, pero si vamos a buscar es que para conseguir estos objetivos, todo lo que hay detrás son metas en materia de derechos humanos. Por tanto, tenemos que empezar, porque realmente dicen, no, es que no es obligatoria. No es obligatoria los objetivos, pero todas las metas ya son obligatorias porque son tratados internacionales que los Estados han aceptado. Por tanto, trabajemos en esto. Y también llega un momento determinado cuando se está negociando la Agenda 2030, se dice, vamos a hacer un ODS sobre derechos humanos. No, no. ¿Por qué? Porque entonces todos los ODS y uno de derechos, no, los derechos humanos están transversalizados en todos. Entonces, yo creo que ahí es el trabajo que hay que hacer. Dar a entender que los derechos humanos se han transversalizado en todos los ODS y que en el ámbito de técnicos y técnicos del ayuntamiento están trabajando en estos temas. O sea, al hilo de esto, qué interesante sería, yo creo, que cuando se acomete un proyecto, cualquier proyecto, cualquier servicio, la puesta en marcha a cualquier servicio, que siempre se hace, pues eso, el típico de forma de justificación. A mí que ahora me toca estar más en la tramitación, sería bonito decir, ¿qué derecho humano se va a satisfacer con esto? ¿Qué derecho humano se puede satisfacer con este objetivo, este servicio? Están vinculados a los ODS. Sí, pero más concreto. Pero más concreto. Es decir, que los proyectos hicieran alusión exactamente a eso. Precisamente para tomar conciencia de que efectivamente se prestan muchos servicios que afectan de forma directa a derechos humanos y que, por tanto, cuando se vulneran, aunque sea de forma individual, se está vulnerando un derecho humano. Entonces, yo creo que esa conciencia sería... Sí, para lo que decíamos, que tenemos un cargo muy bonito, la Sindicatura de Gregorios de Barcelona no tiene competencias en tema de elaborar dictámenes sobre normativa que se esté adoptando. Pero dijimos, oye, queremos hacer un dictamen. ¿Por qué? Porque se está elaborando un reglamento de participación y, claro, es el derecho humano a la participación. Y hemos hecho un dictamen antes de que pase al plenario y Servicios Jurídicos nos ha aceptado muchas cosas este dictamen. ¿Por qué? Porque le hemos puesto la etiqueta y en qué afecta en temas de derechos humanos. Es decir, no participar. Bueno, pero participar, la participación no solo es una... sino el retorno también es el derecho. Entonces, lo que vemos es que podemos... Y sería necesario porque la ciudadanía, si lo viera así, lo percibiría de otra manera. No quedaría como una cosa fría, sino una cosa realmente que revierte. Con un último ejemplo, el tema de corrupción y derechos humanos. Todo acto de corrupción acaba afectando a materia de derechos humanos. Y la gente lo que está viendo es, oye, la corrupción es normal en la sociedad. Si le ponemos la etiqueta y vemos cómo afecta en deterioro de derechos humanos, la gente va a dar más pasos en denunciar los casos de corrupción y en buscar fiscalizar más los casos de corrupción. Hemos nosotros un estudio muy reciente que era el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos, viendo que el deterioro en materia de derechos humanos. ¿Para qué? Para que la Oficina Antifraude de Cataluña recibiera más demandas porque la gente vería que se están afectando a sus derechos y no se pone esa etiqueta. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Un aplauso para David. Con todos estos retos que nos ha planteado. Y, bueno, pues mañana continuamos a las nueve y cuartos. Esperamos a todos aquí que vamos a presentar un montón de experiencias que son buenas prácticas en la implementación de los derechos humanos. Así, muchísimas gracias por venir y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.